Hola que tal, soy David Ochoa para Byte Podcast, en esta ocasión con el Samsung Toco, también conocido como el GTS 5560, aquí está la caja y aquí está el teléfono, un teléfono 3G con varias características que les voy a platicar en un momento, pero primero, y para hacerlo rápido como siempre, les voy a enseñar que es lo que tiene la caja, no tiene muchas cosas en realidad, es un teléfono de gama media y vamos a empezar con el cargador, que es micro USB, obviamente el cable también es micro USB, de micro USB a USB, tiene solamente un conector y por ahí se carga o se conecta a la computadora. Los audífonos son de entrada estándar 3.5 milímetros, estos son audífonos de gomita, que también funcionan como manos libres, aquí está el micrófono, son unos audífonos normales blancos, que están por supuesto combinados con este teléfono, que es blanco también, es un teléfono muy ligero, como les dije es 3G y vamos a ver que tiene por el frente, pues la bocina, la pantalla táctil de 3 pulgadas, completamente táctil, el botón, los típicos botones, el botón para llamar, para colgar y encender, a encender y apagar y el menú, por un lado tenemos los botones de volumen, por la parte de abajo, sólo para abrirlo, por la parte del otro lado, el botón para bloquear la pantalla y el botón para activar la cámara, activar y usar la cámara, por arriba, tenemos el conector que les dije, el multiconector para USB, micro USB y el conector estándar para los audífonos o manos libres, por detrás, una cámara, esta es una cámara de 5 megapíxeles, tiene una luzacita y un LED que les puede ayudar a tomar algunas fotografías, esto es la bocina y por dentro tienen también la oportunidad de agregarle una tarjeta micro SD para expandir la memoria, vamos a encenderlo ahora sí, con el botón de acá, lo activamos y le dejamos apretado, para ver ahora sí, la pantalla normal de los Samsung, este es un Samsung que tiene 3 pantallas principales y en cada una de ellas pueden tener estos programitas que se llaman widgets, si ustedes no lo conocen, es muy sencillo, en cualquier parte de la pantalla, pueden ustedes echar alguno de todos estos que están por acá, si no querían ese, lo regresan y le ponen otro, este teléfono es un teléfono de gama media que es de los que aceptan pocos programas para instalarle, tiene muchos widgets, tiene muchos programas, como pueden ustedes ver en el menú, aquí hay aplicaciones y más aplicaciones, son 3 pantallas de aplicaciones, porque no le puedes instalar más que programas como Java, pero eso no hace que sea un teléfono menos útil o menos considerable, ustedes pueden aprovechar el Wi-Fi que tiene para instalarle, por ejemplo, el Gmail que es de Java y que pueden ustedes usar sin ningún problema, y además, ahorita les voy a enseñar que tiene varios otros programas ya incluidos para que exploten su teléfono conectándolo a internet, ya les dije que tiene cámara de 5 megapíxeles que también graba video, vamos a activar la cámara para que ustedes vean que tiene muchas características, le pueden ustedes cambiar desde el modo de enfoque hasta el balance de blancos, tiene detector de sonrisas, panorama, 4 fotos en una, diferentes frames y bueno, hay varias opciones que ustedes pueden escoger y también toma video, el video, el video puede ser normal y pequeño, este no es video de alta calidad, pero es también, está también digamos decente, con este botón nos regresamos, hay varias aplicaciones que ustedes pueden explotar, pero hay una que, hay una que se llama Exchange Aptic Sync, para que ustedes puedan configurar y sincronizar su correo corporativo, por ejemplo, tiene la opción de compartir fotos y ahorita les voy a enseñar esa parte, si ustedes ya tomaron algunas fotos, se van al menú de imágenes, vamos a suponer que quieren, vamos a suponer que quieren subir esta foto a internet, simplemente utilizan la opción que les da este teléfono, aquí en Upload to Web, subir al web, tiene varias opciones, obviamente les hace la aclaración de que esta es una aplicación que consume datos, pero previamente ustedes activaron el Wi-Fi, entonces obtienen un plan de datos, entonces pueden utilizar Facebook, Flickr, Friendster, MySpace o PhotoBucket para subir esa y todas sus fotografías a internet, este es un teléfono que tiene Bluetooth, por supuesto puedes compartir tus archivos o también puedes conectar un manos libres Bluetooth, tiene FM radio con grabadora, un editor de video que está muy bueno, tiene grabadora de audio, les digo que tiene muchas cosas, hasta un cronómetro, y ahora les voy a enseñar como este teléfono tiene la opción de ingreso de texto de tres diferentes maneras, vamos a crear un mensaje, mensaje SMS, entonces aquí me da la opción del teclado normal, ya saben, donde tengo que hacerlo así, uno, dos, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, y hasta ahí se ve una cancioncita ahí apretándole, otra opción es utilizar la pantalla para escribir, porque esto tiene reconocimiento de escritura, por ejemplo, una raya para el espacio, una b, y, y, a, una e, una p, una o, una d, como se dan cuenta si levantan el dedo, lo detecta, o sea que puedo escribir así, bueno, no, no puedo, esta es una de las opciones que tiene para escribir, y bueno, está demasiado decente a mi gusto, la tercera, pues ya es el, lo mismo, como si ustedes, eh, son mis contemporáneos, y saben lo que es la pan, bueno, por aquí están, eh, letras, números, y caracteres, pero también es reconocimiento de escritura, ya, yo creo que está bueno, y bueno, ya finalmente una cosa que no les dije, es que pueden ustedes utilizar este teléfono como modem USB, si tienen un plan de datos, y deciden conectar esto a la computadora, ah, no les enseñe, por cierto, obviamente hay un disco con software, en donde viene el Samsung PC Studio, para que ustedes en Windows puedan manejar su teléfono, y tiene un driver para que puedan ustedes usar en su computadora, para la conexión de internet, usando el teléfono como móvil, este es el Samsung Toco GTS 5560, que está en México disponible en un precio aproximado de $3200 pesos, esta fue la reseña para Byte Podcast, yo soy David Ochoa.